Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio perdido ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio perdido ya quemo afuera Esa es mi bandera por donde quiera Por donde quiera ser mi bandera Por donde quiera ser mi bandera Un momento hace que hubiera una conversación Con este hombre sobre las expectativas Y ha realmente entrado a la playa Y no voy a ramblar en y en y en Pero Paco Gracias So just remember to support your fellow teammates One thing that all the stress is supporting each other Helping each other out Another thing that drives me nuts more is like Why are we not moving while we're away from him? And man, he's working away in there But he's just standing and waiting Give hands